Salmo 91 Oración por los hijos para protección Oh Señor, nuestro refugio y fortaleza, me acerco a ti en este día, con un corazón lleno de fe y esperanza, invocando tu divina protección sobre mis amados hijos, guiada por las promesas eternas de tu palabra, reflejadas en el Salmo 91, en ti buscamos refugio, en tu presencia encontramos seguridad y paz, Padre Celestial, tú que eres el Altísimo, el Todopoderoso, te pido que seas el refugio y la fortaleza de mis hijos, que al igual que prometes en tu palabra, sean guardados bajo tus alas, encontrando allí su amparo, que tu fidelidad sea su escudo y su baluarte, te ruego amado Dios, que los protejas de todo peligro y angustia que aceche en este mundo, que las enfermedades, la violencia y toda forma de mal, no sean para ellos una amenaza, encomiendo a tus manos su integridad física, emocional y espiritual, que en medio de las incertidumbres de este mundo, ellos permanezcan firmes, seguros, bajo tu mirada que todo lo ve, Señor, como lo prometes en el Salmo 91, te pido que tus ángeles tengan el encargo de cuidar a mis hijos en todos sus caminos, que los sostengan en sus manos para que sus pies no tropiecen con piedra alguna, en sus jornadas diarias, ya sea en el estudio, en el trabajo o en el juego, mantengan lejos de ellos el mal y guíalos por sendas de justicia y verdad, derrama oh Dios tu sabiduría sobre ellos, que en cada decisión que tomen, busquen primeramente tu rostro, Señor, concedenles discernimiento para reconocer las trampas del enemigo y la fortaleza para resistir las tentaciones del mundo, que sus corazones estén anclados en tu amor, para que en tiempos de prueba, su fe en ti permanezca inquebrantable, Señor, te pido que los cubras con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, en momentos de miedo o ansiedad, que sientan tu presencia consoladora, que el Espíritu Santo sea su guía y consejero, llevándolo siempre hacia tu voluntad perfecta, bendice Padre cada aspecto de su vida, bendice sus relaciones, su salud, sus estudios y sus futuros, que crezcan en estatura, en sabiduría y en gracia delante de ti y de los hombres, que sus vidas sean un reflejo de tu amor y tu bondad, siendo luz en este mundo que tanto necesita de ti. Te pido también, Señor, que les enseñes a confiar en ti, que al igual que el salmista puedan decir, Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora, que experimenten tu liberación y tu poder en cada circunstancia de sus vidas. Oh Señor, fuente de toda bondad y amor, en la quietud de este momento me postro ante ti, con un corazón rebosante de fe y anhelo, elevando una súplica ferviente por la protección de mis queridos hijos. Inspirada en las sagradas escrituras, en especial en las palabras del Salmo 91. Busco en ti, Señor, el refugio y el amparo, que sólo tú puedes brindarles. Padre celestial, tú que reinas en los cielos y la tierra, te imploro que seas el refugio seguro para mis hijos, así como prometes en tu palabra que se cobijen bajo tus alas, hallando en ese sagrado escondite, su santuario de paz y seguridad. Que tu verdad sea para ellos una coraza impenetrable y tu fidelidad el escudo que los resguarde de las adversidades de este mundo. Te ruego, amoroso Creador, que tu mano protectora se extienda sobre cada uno de ellos, preservándolos de las acechanzas del mal y de todo peligro. En una era donde las sombras parecen extenderse, pido que sean custodiados de enfermedades, violencias y maldades que acechan a la juventud. Recuerda, Señor, su cuerpo, su mente y su espíritu, y que en medio de la incertidumbre encuentren siempre un faro de esperanza en tu presencia, omnipotente y omnisciente. Como lo declara el Salmo 91, suplico que tus ángeles acampen alrededor de mis hijos, custodiándolos en todos sus caminos. Que los lleven en sus brazos, evitando que tropiecen o caigan. En sus estudios, en sus trabajos, en sus interacciones sociales y en cada aspecto de su vida diaria. Te pido que los alejes de la maldad y que los dirijas por senderos de rectitud y de luz. Derrama, oh Dios de sabiduría, tu entendimiento y discernimiento sobre ellos. Que en la encrucijada de decisiones, busquen siempre tu rostro iluminador. Señor, otórgales la capacidad para ver más allá de las falsedades y engaños de este mundo, y la fortaleza para resistir las tentaciones que los rodean. Que sus corazones estén anclados en la roca de tu amor, y que en tiempos de dificultad, su fe en ti sea inamovible. Inunda, oh Señor, sus vidas con tu paz, esa que excede todo entendimiento humano. En instantes de duda, miedo o ansiedad, que sientan el consuelo de tu presencia. Que el Espíritu Santo sea su guía constante, su consejero fiel, conduciéndolos por el camino que tú has trazado para ellos. Bendice, oh Padre amoroso, cada faceta de su ser. Bendice sus amistades, su salud, sus sueños y aspiraciones. Que crezcan no sólo en estatura, sino en sabiduría y en gracia ante tus ojos y ante los de la humanidad. Que sean reflejo de tu amor y bondad, iluminando este mundo con la luz de tu gloria. Enseñales Dios misericordioso a depositar su confianza plenamente en ti. Que puedan proclamar con convicción, Él me librará del lazo del cazador, del mal que acecha en la oscuridad. Que en cada desafío de la vida, vean manifestadas tu protección y tu poder. Oh Señor, eterno protector y guía inmutable, en este instante de comunión contigo, elevo mi corazón y mi voz, impregnados de fe y devoción. Presentando ante tu trono de gracia, una petición especial por mis amados hijos. Inspirada en la profundidad y las promesas del Salmo 91. Busco en ti mi Dios, la seguridad y la protección que sólo tu amor y tu poder pueden otorgarles. Padre celestial, tú que eres la autoridad suprema sobre toda la creación, imploro que seas el refugio seguro y el baluarte inquebrantable para mis hijos. Como prometes en tu sagrada escritura, permíteles vivir bajo tus alas protectoras, encontrando en ese sagrado amparo su refugio y su fortaleza. Que tu verdad y tu fidelidad sean para ellos un escudo y una muralla infranqueable frente a las adversidades y desafíos de este mundo. Te ruego, oh Padre amoroso, que extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de mis hijos, guardándolos de los peligros y las trampas que este mundo puede presentar. En un tiempo donde la incertidumbre y los riesgos se multiplican, te pido protección contra enfermedades, conflictos y todo mal que pueda acechar a la juventud de hoy. Cuida su ser físico, su mente y su espíritu y que en la complejidad de la vida moderna ha llegue un refugio constante y seguro, en tu presencia, siempre vigilante, siempre omnipotente. Conforme a lo que nos enseña el Salmo 91, solicito que tus ángeles estén siempre cerca de mis hijos, guardándolos en todos sus caminos, que los lleven en sus manos para que no tropiecen, para que cada paso que den sea firme y seguro. Ya sea en sus estudios, en sus trabajos, en su tiempo de ocio o en sus interacciones con el mundo, mantén lejos de ellos toda influencia negativa y guíalos siempre por caminos de integridad, justicia y luz. Dios, derrama sobre ellos, oh Dios, tu sabiduría infinita, tu discernimiento y comprensión, que en el cruce de caminos, donde las decisiones se hacen presentes, busquen primeramente tu rostro iluminador y tu consejo sabio. Otúrgales la claridad para ver más allá de las ilusiones y engaños de este mundo, y la fortaleza para resistir las tentaciones y desafíos que los rodean. Que sus corazones estén profundamente arraigados en la roca de tu amor, para que en momentos de dificultad, su fe en ti sea inquebrantable y firme. Inunda sus vidas con tu paz celestial, esa paz que supera toda comprensión humana. En momentos de incertidumbre, temor o ansiedad, que puedan sentir la calidez y el consuelo de tu presencia. Que el Espíritu Santo sea su guía constante y su consejero fiel, llevándolos siempre por el camino de tu voluntad perfecta y hacia los designios que tienes preparados para ellos. Bendice, oh Padre generoso, cada aspecto de su existencia. Bendice sus relaciones, su salud física y mental, sus estudios, sus sueños y sus ambiciones. Que crezcan no solo físicamente, sino también en sabiduría, en madurez y en gracia ante tus ojos y ante los de los hombres. Que sus vidas sean espejos de tu amor y bondad, brillando en este mundo con la luz de tu presencia y tu gloria. Enseñales, oh Dios misericordioso, a poner su confianza incondicional en ti. Que con convicción puedan afirmar, Dios me librará de las trampas ocultas y del mal que acecha en la oscuridad. Que en cada desafío y en cada etapa de su vida, sientan tu protección omnipotente y experimenten el poder de tu mano salvadora. Y ahora, mi amado Dios, encomiendo el futuro de mis hijos a tus manos amorosas. Que tu propósito divino se manifieste en sus vidas y que cada paso que den sea guiado por tu providencia y tu amor inagotable. Deposito mi confianza en tus promesas, en tu amor eterno y en tu gracia infinita. Sabiendo que en ti encontramos el refugio más seguro, la fortaleza más sólida y el amor más profundo. Y ahora, Dios mío, en tus manos consagro el futuro de mis hijos. Que se cumpla en ellos tu propósito divino y que cada uno de sus pasos sea guiado por tu mano amorosa. Confío en tus promesas, en tu amor inagotable, sabiendo que en ti hallamos el refugio más seguro, la fortaleza más sólida. Finalmente, Dios mío, pongo en tus manos el futuro de mis hijos, que tu propósito se cumpla en ellos y que cada uno de sus pasos sea guiado por tu amorosa mano. Confío en tus promesas y en tu amor incondicional, sabiendo que en ti encontramos el refugio más seguro. Gracias, oh Padre Celestial, por escuchar mi oración y por tu presencia constante en nuestras vidas. En el nombre poderoso y sanador de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.